Baila como Juana la Cubana, el ritmo que se siente sabroso como Hugo de Manzana Baila como Juana la Cubana, si no baila la Cubana, me quedo hasta las 3 de la mañana Je, 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 y con Juana la Cubana empezamos este sábado tan maravilloso Mi gente linda, siempre con el toque nalideño Venimos de rojo como Papá Noel, Santa Claus Y aquí estamos, pasándola bonito en un día sábado 4 de diciembre del año 2021 Traemos los últimos acontecimientos como ustedes lo piden día a día En todas las redes, en Instagram, en Facebook Donde me dicen, Howard, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo último? Infórmame, por favor, y ahí les pasamos y les decimos cómo va la cosa Así que aquí está lo que ha pasado en las últimas horas Dicen que el nuevo paquete económico probablemente va a ser pasado este mes Tal cual lo han imaginado, lo han visualizado Así que eso se espera Y también el Senado aprobó un proyecto de ley de financiación Para el gobierno a corto plazo También ese es un dato muy, muy bueno Los republicanos están jugando, barajeando sus cartas Para oponerse en todo esto en la Senadura, en el Senado Y traeremos también un comentario destacado ¿Por qué no? Siempre un símbolo de agradecimiento A todos ustedes que se toman el tiempo de tiki, 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 tiki Poner los comentarios ahí, video a video Así que, bueno, empezaremos con la sección del Sabías Que Vamos a ver de qué trata en esta ocasión Por cierto, este Sabías Que, quiero darle las gracias a Adolfo Giol Quien me estuvo diciendo Howard, me gustaría que hablara sobre esto Investiga Me dijo, habla sobre el primer cafetal de América Donde fue para que la gente lo sepa Así que, bueno, desde ya les digo Que fue en la historia de Cuba Esto es en Cuba Al Guajai se le conoce como la cuna del café Traídas a mediados del siglo XVIII Se introdujeron los primeros ejemplares de cafeto en la isla La presencia en Cuba del café se debe al contador mayor de cuentas José Antonio Gelabert En 1748, plantado por vez primera En su hacienda radicada en su finca En las proximidades de Guajai Así es El funcionario vino con aquellos primeros cafetos Desde la colonia francesa de Saint-Domingue Así que ahí está Entonces, todo esto Y continúa todavía un pedazo más Para aquellos que son cubanos Seguramente lo van a saber Porque ya hay mucha gente de Cuba que nos sigue también La finalidad inicial de Gelabert Era preparar una bebida o agua ardiente de su cereza Pero desde tiempo atrás Ya era utilizado en Europa como un medicamento Para curar ciertos malestares y padecimientos Fue tal el desarrollo de este primer cafetal Que su cultivo se extendió por las vecinas localidades de Guanajay y Artemisa Y después fue que pasó al oriente del país Donde en la actualidad Se produce la mayor cantidad de café en toda Cuba Así que ahí les dejamos ese dato Espero que les haya gustado Nuevamente, gracias a Adolfo Giol Recuerden ustedes Si quieren salir Que lo mencionemos Participar en esa vida Que nos quieren hacer en la recomendación Lo pueden hacer yendo a Instagram o a Facebook Ahí me escriben un mensajito Me encuentran como Aguarmelgar Y lo estaremos compartiendo por acá Para que le llegue a toda la audiencia Y podamos aprender todos juntos Me gusta que ustedes participen Porque eso le da un mejor toque al programa Bien Ahora si pasemos al nuevo paquete económico Que es lo que está pasando en Washington DC Cuáles son las noticias de última hora Todo eso que casi como salen en los noticieros Verdad Última hora Bueno, pues ya se imaginan ustedes El gran proyecto de ley de gasto social de Biden Dicen que lo más seguro es que sea aprobado este mes Sin que hayan muchos recortes Están diciendo los grandes analistas Los expertos en la materia Y dice El paquete climático y de gasto social de 2 trillones de dólares del presidente Biden Obtendrá el visto bueno del Senado este mes Como prometió el líder de esa cámara O sea, Chuck Schumer Entonces hay unos analistas que son expertos Y dijeron que parece probable Ya que hablaron que esto es algo que lleva un buen camino Y dicen Creo que hay muy, muy buenas posibilidades De que este proyecto de ley sea aprobado Y no apostaría la hipoteca por él Dice O sea, que lo más seguro es que sí se va a dar Pero pronosticó que sucederá este mes Dijo Seth Hanlon Un miembro del Senior de la Liberal Center for American Progress Por su lado, también otro analista experto Kyle Pormelow Miembro del Senior Conservador American Enterprise Institute Está de acuerdo Dice Ya que los analistas evaluaron el objetivo declarado De Chuck Schumer De que tenía que ser aprobado para Navidad Como quien dice Chuck Schumer no va a dejar que su promesa no se cumpla A sabiendas también De que se vienen unas elecciones en 2022 Que están cerquita Ahí a la vuelta de la esquina A la vuelta del palo con mango Como dicen en nuestros países latinos ¿Verdad? Que dan las direcciones así A dos cuadras de tal parte Cerca del ¿Cómo se llama? De la cancha de fútbol O del parque tal O de la tienda tal Así Creo que así hablamos en las direcciones En nuestros países latinoamericanos Pues entonces dice Chuck Schumer no va a permitir Que lo que él dijo Quede sin cumplirse Porque eso sería Una estocada Muy pero muy pesada Para el partido demócrata Entonces Dicen Va a pasar seguramente este mes La legislación ya obtuvo La aprobación de la cámara El mes pasado Todo eso lo sabemos Y los demócratas También podrían estar motivados Por no querer un lapso En los pagos mensuales Del crédito tributario Por hijos Recordemos Este crédito tributario Por hijos Está Se va a dar Hasta el mes de diciembre Pero si es aprobado Antes de la navidad Y el presidente Biden Lo firma También a tiempo En enero Van a continuar Los pagos mensuales Así que Hay muchas cosas En juego Dicen Entonces Esos pagos Que comenzaron Durante el verano Y proporcionan Y proporcionan Hasta 300 dólares Por niño A las familias Se extenderán Por un año más En la versión Actual De reconstruir Mejor Ambos analistas Dijeron que no esperan Grandes cambios En el precio general De este paquete Incluso Cuando el senador Demócrata Moderado Joe Manchin Ha expresado Su oposición A algunos elementos De la versión De la cámara De representantes Del proyecto de ley Incluido Un plan Para licencia pagada Y un crédito De 4.500 dólares Para vehículos Eléctricos Fabricados En fábricas Estadounidenses Sindicalizadas Así que Eso está Muy importante Por cierto Yo les pregunto A ustedes Si usted Tuviera la posibilidad De comprar Un carro nuevo Y le dijeran Ok Te vamos a dar Un crédito El gobierno federal Te va a dar Un crédito De 4.500 dólares Si cambias A un carro Eléctrico Usted Cambiaría El que ya tiene Si es que tiene O se animaría A comprar Ese vehículo Eléctrico Si le dan 4.500 dólares De crédito Me gustaría Escuchar La respuesta Suya En los comentarios Como dando Un empujoncito A ayudar Al cambio Climático A que haya Menos contaminación Que haya Menos gas Metano Entonces Ustedes Lo comprarían Si le dieran Un crédito De 4.500 dólares Me gustaría Escuchar su respuesta Lo estoy leyendo Lo estoy leyendo Entonces Después dice Mientras tanto Hanlon señaló Que este año Se han negociado Muchas cosas Para llegar Al estado Actual De las cosas Después de que El senador Bernie Sanders Que generalmente Vota con los demócratas Y preside El comité De presupuesto De su cámara Propuso Un paquete De gastos Mucho mayor Si retrocede Hasta donde Comenzamos Con la agenda Del presidente Biden Y el presupuesto Del senador Sanders Nos quedamos Con un conjunto Limitado De cuestiones Relativamente Estrechas Y una banda Bastante estrecha De etiqueta De precio Total Fueron las palabras Que él estuvo diciendo Los demócratas No pueden Darse el lujo De perder El apoyo De cualquier senador Que normalmente Vota con ellos Ya que avanzan El proyecto de ley A través de la Reconciliación Presupuestaria Así que veremos Cómo va Todo eso Cómo les parece Eso de los carros Eléctricos Es algo que no me había Percatado Pero es muy Bueno Ya puede ser llamativo Para muchas personas De ahí En otro orden De ideas Pero siempre Con la gente Del congreso Ellos vinieron Y aprobaron Un proyecto de ley En el senado Para evitar A corto plazo El gobierno Y ya fue enviado Al presidente Biden Además quizás A lo mejor Y hasta ya lo firmó Ya lo debe haber firmado Para esta hora Porque estamos A un día sábado Y tenían que hacerlo A más tardar El día de ayer Así que ya debe estar firmado El senado aprobó Un proyecto de ley De financiación Del gobierno A corto plazo Y lo envió Al presidente Biden Antes de la fecha Límite Que era el día Ayer Viernes Para evitar un cierre Se esperaba Que el presidente Firmara la medida Antes de que termine Así Ya debe estar firmado Y evitara un lapso En los fondos federales El senado aprobó El proyecto de ley Después de que los líderes Demócratas y republicanos Reprimieron los esfuerzos Dentro del partido Republicano Para retrasarlo Un puñado de senadores Republicanos Amenazaron Con retrasar la medida Y provocar al menos Un cierre temporal Mientras Intentaban también Prohibir el mandato De la vacuna COVID-19 De la administración Biden A los empleadores Privados Los líderes del senado Acordaron Realizar una votación Sobre una enmienda Para retirar Fondos del mandato De la vacuna Antes de la aprobación Del proyecto de ley De financiación Así que Ahí está La enmienda fracasó En una votación De línea partidista El líder de la mayoría Chuck Schumer Y el líder de la minoría Mitch McConnell Lograron hacer pasar El proyecto de ley Por el senado Rápidamente Para evitar Una crisis Tremenda Así que Se pusieron de acuerdo Y lo lograron Un cierre prolongado Puede dar lugar A licencias De los trabajadores Federales Y la suspensión De ciertos servicios Gubernamentales Así que Lo hicieron A última hora Pero Lo hicieron Y eso es lo bueno Lo más importante Al menos Estuvieron cerca Muy pero muy cerca De no lograrlo Esperemos que así pase También De igual manera Con el nuevo paquete económico Dicen El senado aprobó La medida de gastos En una votación De 69 Votos a favor Y 28 en contra Todos los demócratas Y 19 republicanos Lo respaldaron Así fue Entonces Dicen Se aprobó Para mantener El gobierno abierto En funcionamiento Por un margen También Este había sido aprobado En la cámara De representantes Con 221 votos A favor Y 202 en contra En una votación Casi partidaria Solo el representante Republicano Adam Kinzinger Se unió a los demócratas Para votarlo McConnell Se opone Al impulso Dentro de su caucus Para retrasar El proyecto De ley de financiación Así que Pero lo importante Y Chuck Schumer Criticó el jueves A los republicanos Por estarse arriesgando A un cierre Innecesario Y que a la vez Era peligroso Algunos republicanos Encabezados Por el senador Mike Lee De Utah Lideraron el impulso En torno a los mandatos De vacunas Buscaron una votación Sobre una enmienda Para prohibir El requisito Así que Lo importante Es que al final De cuentas Lo terminaron Aprobando Y el gobierno Seguirá trabajando Así que No hay excusas Para que Sigan trabajando En el nuevo Paquete económico Y este sea aprobado A la brevedad posible No hay que seguir Dándole largas a esto Y bien Nada más Quiero mandar unos saludos Para tres personas Entre ellos José Luis Jiménez Gracias por sus comentarios Todos los días Nunca falla Increíble También Josefín Flecha Y Nereida Mato Así que Nereida Matos En Puerto Rico Así que Desde acá Les mandamos Un chócalo Tremendo Repetido Espero que usted Se encuentre bien Que disfrute De su fin de semana Y yo los estaré viendo Próximamente En unas horitas En un nuevo video Nos vamos Nos vamos ¡Vamos!